Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo para darle caña con la pelea. Wade, tú no eres así. Únetenos. ¡Oblígame, perro! Usa tus poderes para el miedo. ¡No me lo veo! Sé un superhéroe. ¡Escucha! Tú demuestra quién manda. Cuando decida convertirme en un bienhechor mierdero que vive con otros estúpidos llorones. ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? En la maldita mansión Neverland de un hijo de puta calvo. ¡Ey! ¡Cállate, Sainiz! Oye, desmente. Y espero que tú estés mirando. ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Qué desafortunado! ¡Esto es Esparta! ¡Se acabó! ¡Libera tu mente! ¡Canada! Eso no es bueno. No es bueno. Wade. Todos los dinosaurios temían al T-Rex. ¡Me cago! ¡Ay, pobre de tu esposo! No entiendo. Yo sí. Esto es vergonzoso. Por favor. No te levantes. ¿Has oído del manco de 10 cojo de noche? Detente, por favor. ¡Te juro que esto se pondrá peor grandulón! Por favor. ¿De dónde te apagas? Está junto al lado de la próstata. O ese es el encendido. Ya va. Podría ser el fin del hombre arañ... ¡Noooo! Vamos a hablar con el profesor. Vivo o muerto, tú vienes conmigo. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. A eso se le llama estrategia. Ahora sí viene lo chido. No puedo creerlo. Qué asco. Bien pensado, Woody. Esta escena valdrá el precio del boleto. ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! Se mamó. ¿De qué? Se mamó. Espero que te haya gustado mucho el efecto de Barra de Vida. Si es así, no dudes en dejarme un comentario. Y si quieres ver más peleas con Barra de Vida en español, recuerda suscribirte para no perderte de nada. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!